¿Qué es la industria agrícola? Conecta, trae turismo, trae negocio, trae desarrollo y no hay que subsidiarla. Seguimos pensando de alguna manera que esta es una industria donde los que viajan son ricos y hay que sacarle, en el caso de Chile, parte de la tasa de embarque que paga un pasajero por viajar, que al final lo paga un estudiante, lo paga alto, donde la tasa puede ser de 50 dólares. Se puso un dólar, un dólar cincuenta, no tengo el número exacto, para el hambre en África. Muy razonable desde el punto de vista de nuestro político de haberlo puesto. Pero si Chile quiere darle dinero a África, que se lo dé del Fondo General de la Nación. Se hicieron la privatización de los aeropuertos en Brasil y se privatizan y se les pide un canon de 8 mil o 9 mil millones de dólares, que era el total de lo que se les pedía para el Estado. Ese aeropuerto ya lo habían pagado todos los contribuyentes, estaba ahí. Si yo se lo eché a alguien para que no administre, administremelo al menor costo posible para que cueste lo menos. No, me tiene que dar un canon por tenerlo, él tiene que salir a buscar esos otros. Esa parte está mal de entendimiento. Pero la otra es una dificultad, porque los recursos están, pero los aeropuertos nos vamos a quedar cortos en la región. Y con la entrada de los costos en la región, que han bajado uno a los costos, probablemente vamos a tener tasas de crecimiento mayores que las que hemos tenido históricamente. Y eso va a hacer que tengamos más problemas de infraestructura que los que tenemos hoy.